Con el propósito de crear conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, este sábado a las 14 horas, los integrantes de la Alianza Guardianes de la Pachamama protagonizarán una manifestación pacífica en el sector Círculo de los Continentes. Hugo Caizaluisa enfatizó que durante la jornada exigirán al burgo maestro del cantón que promueva la creación de espacios verdes dentro de la ciudad. La ciudad está llenándose de cemento y a veces no respeta lo que dice la ley. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, son nueve metros cuadrados por habitante. Según los datos de INEG, en el 2013 está Santo Domingo establecido más o menos alrededor de medio metro por habitante. Es decir, hay un déficit prácticamente abrumador. Entonces, sin embargo, la autoridad municipal sigue cementando todo lo que aparece. Al colectivo le parece injusto que se pretendan ejecutar obras sin antes crear planes de reparación ambiental. Consideran que se deberían ampliar las áreas protegidas en toda la provincia. Sobre todo nuestra preocupación es que no se están tomando las medidas adecuadas, no se están realizando estudios de impacto ambiental, estudios técnicos, socializaciones de los proyectos por parte de algunas instituciones públicas, sea el municipio, sea la prefectura. Entonces, estamos haciendo proyectos que ya comienzan a trabajar con maquinaria, comienzan a talar árboles. Este viernes, los integrantes del colectivo realizaron varias pancartas para exhibirlas mañana en la manifestación y así poder crear conciencia en las autoridades y en los habitantes de la provincia. Nuestro pedido es bien claro. Santo Domingo lo queremos verdes y también no queremos más cemento. Queremos naturaleza, queremos vida. Y como siempre lo digo, pues Santo Domingo tiene que ser verde y también necesita de cultura. Las personas que quieran sumarse a esta movilización ambiental pacífica pueden acudir mañana a las 14 horas al sector Círculo de los Continentes.